Y ahora vamos a invitarlos a viajar, porque viajar nunca fue tan cómodo, rápido y seguro. Podés ingresar a www.empresaargentina.com.ar y comenzar a disfrutar de tu próximo destino de viaje desde la comodidad de tu casa. Venta de pasajes online a través de www.empresaargentina.com.ar la empresa con la que viaja nuestro equipo de producción, en este caso para ir hasta Buenos Aires. Nuestras cámaras fueron invitados especiales al lanzamiento de la colección Golden Secret del diseñador Jorge Ibáñez. Jorge es un genio, siempre da la nota, es un diseñador que es un placer trabajar con él, es un gran amigo, pero aparte de eso es muy profesional y siempre da la nota con un desfile original. Hoy van a ver una pasarela muy especial que no se hizo nunca, es una pasarela color nude, que la verdad no lo vi, la puesta en escena la hizo Martín Roy, que es un genio, el peinado que es este, con trencitas lo hizo el genio de Bruno Salas, maquillaje, gervasio, que son toda gente que está, son grandes trabajadores y está bueno el equipo. Jorge siempre da la nota porque organiza desfiles originales, 45 modelos. Mis pasadas yo tengo dos vestidos, uno es verde, todo de canutillos verde, espectacular, guardado mano, tiene un escote bien ochentas, como el Versace de los ochentas y bien moderno abajo, y después tengo uno negro y dorado, lindísimo. Bueno, es un gusto desfilar para él tantos años que me contrata, mi primer desfile de alta costura lo hice con él y sigue siendo parte de mi carrera, o sea, todo mi trabajo, todo lo que hice durante todos estos años lo compartí con él porque ya es un amigo. Ingrid, vos como nena mimada, que estábamos hablando recién, seguramente sabés algo de la colección, pudiste chumear algo, contanos algo. Bueno, Golden Secret, él este año se ha dedicado mucho en el detalle, en las telas, en la confección, en todo, en cada detalle de la alta costura, y quiere presentar esta colección, sumamente prolijo, que no se vea ni un medio elito fuera de lugar, por eso también contrató a 45 modelos, esta noche vamos a ver 45 modelos en escena, que es todo un lujo poder hacer un desfile así, creo que en Argentina ya no hay de estos desfiles, por eso está bueno que la gente pueda disfrutarlos, y está bueno lo que Jorge hace para el público, porque esto lo hace para su gente, para el público, para los medios, para el país, mostrar un desfile tan lujoso, glamoroso, y con tanta alegría, porque él siempre es alegría, es una explosión de felicidad en cada desfile que hace. A Jorge siempre me gusta acompañarlo, y ver sus desfiles, que además son fastuosos, y además de que es un hombre, un diseñador muy talentoso, y que me encanta verlo, me encanta estar acá presente en sus desfiles. Tengo la oportunidad de chusmear algo, la colección es increíble, así que te va a agradar muchísimo. Ay, buenísimo, bueno, yo ando con un Jorge Ibañez, mi amor, perdón, perdón, un Jorge Ibañez, un clásico que no puede faltar, ¿no? En el placar de cualquier mujer. Bueno, te dejo para que vayas. Y hay que tener este vestido en todos los colores. En todos los colores. En todos los colores, hay que tenerlo azul, blanco, negro, rojo. Bueno, pero después te tiene que quedar como... Bueno, hay que hacer un poquito de gym. Gracias. Bueno, a ti, chao. Bueno, voy acompañando a Jorge en su nueva colección. Obvio, somos amigos, compañeros de trabajo de las Cabras de la Moda, y además me gusta mucho lo que hace, y en esta en particular me gusta porque va a haber una gran colección. Creo que ya te contó algo. No, sé pocas cosas, porque las veces que fui, fuimos incluso a una prueba. Estaba ropa con Katy y tenía todo enfundado, guardado. Él es como muy obsesivo y tenía acá vestido con sus zapatos, con sus aros. Todo, 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 es muy meticuloso. Bueno, yo soy medio asesino serial también. Y me gusta disfrutarlo. ¿Qué cosa? ¿Te chusmear algo? No, nada, nada, ni la prueba, ni la prueba, ni siquiera mi amiga Zona Cuyo me contó, pero son 45 modelos y creo que hay casi 80 vestidos que vamos a ver. Pero bien dinámico, en 18 minutos, va a haber 6 modelos todo el tiempo a pasarela, así que está buenísimo. Son como los desfiles de afuera que nada dura más de 20 minutos. Bueno, disfruta la noche. Bueno, muchas gracias. Mirta, un desfile de Jorge, usted no podía faltar. Años que vengo, años. Uf. ¿Por qué espera encontrarse? Ah, me dijo Vidal Rimas que va a ser sensacional. Va a ser único en la Argentina, así que vamos a ver un desfile fabuloso. Muchas gracias, buenas. Buenas noches, señor. Para ver moda, para felicitar a nuestro querido Jorge Ibáñez. Así que bien, vamos a ver qué tal es la colección, estoy segura que es divina. Acabo de venir de Rosario. ¿Sí? ¿Qué estuvo haciendo en Rosario? Estuve haciendo dos cosas muy importantes. La primera muy, muy importante, viendo al Padre Ignacio, que es una bendición verlo. Y la segunda, ver cómo ganaba Newell's. Es, va, cómo cobraba su campeonato. Sí, muy contenta de acompañar a Jorge en su desfile. La verdad que me encanta lo que hace, lo quiero mucho y me gusta estar acá. Bueno, te dejo porque estás con poca voz. Sí, estoy re dispónica, pero no le iba a fallar. Como sea, me venía. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Chao, chao. Un gran amigo como es Jorge Ibáñez, así que viendo, esperando este Golden Secret. Bueno, tenés que volver a las pasarelas, porque ya está, no, no, ya pasó, fue una época muy linda, pero ahora prefiero estar sentadita viendo el desfile. ¿Con qué esperás encontrarte esta noche? Y él siempre nos sorprende, así que he visto parte de la colección y hay cosas muy, pero muy lindas. Bueno, te dejo para que puedas compartir. Un beso para todos. Bueno, Adriana Contundini no podía faltar una noche así. Por supuesto, que quiero aplaudir a mi colega y amigo, a Jorge Ibáñez, que tanto admiro. Estamos acá esperando porque está todo el mundo, todo el mundo, toda la prensa, todas las ex modelos, todas las artistas, las cantantes. Está espectacular la noche. Bueno, la dejo entonces que comparta la colección de mejores. Sí, estoy muy, muy ansiosa y bueno, y si querés después te comento. Y esperamos verlo para Rosario pronto. Gracias, ojalá, yo también. Les quiero mucho. Gracias. Es una colección sumamente rica, sumamente elaborada, donde vas a ver géneros divinos como las gasas, los saténs, las muselinas y bordados a manos, minuciosamente, uno por uno. Una colección muy linda y muy bien pensada. Recién estuvimos hablando con Ingrid, que es como la nena mimada tuya. Sí, claro, Ingrid siempre lo es y lo será. Ella es la encargada de cerrar el desfile, es la encargada de abrir el carrusel. Así que la verdad que Ingrid es una diosa eterna en mi pasarela, que la adoro y la amo, como persona y como modelo. 45 modelos, 90 vestidos, una colección con todo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la colección? Fantástica, muy talentosa, con mucha creatividad, todo muy ponible, muy elegante, muy sobrio, muy lindo. ¿La puesta en escena? Fantástico, muy lindo, muy amorosa. Maravillosa, creo que es la mejor colección de Jorge. ¿Qué es lo más te gustó? No, el lujo, los bordados tan sutiles, porque no son esas piedras que decís, ¿cómo me pongo esto? Todo ponible, todo divino. Pero esos bordados, me parecieron, aparte los modelos, así. ¿La puesta en escena? También, era todo muy para el lugar. La colección me pareció sublime, me pareció finísima, muy linda, de una elegancia a toda prueba. ¿Y la puesta en escena? Sí, bueno, Jorge siempre, la puesta en escena, Barba de Roy, toda una puesta en ese hotel maravilloso que hemos pasado la vida desfilando acá en el Hotel Plaza, encantada. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Sí, la verdad que me pareció, no sé, que tiene todo lo que tiene Jorge siempre, ¿no? Como esa femenidad, esa elegancia, al mismo tiempo ese toque del brillo, pero nada, como esos géneros que no ves en ningún lado y de nada, esa alegría que tiene él para mostrar lo que sabe hacer. ¿La puesta en escena? Divino, esa pérgola todo, bueno, el hotel también. También está buenísimo como lugar elegido. Me pareció que, nada, no sé si es porque yo también hace mucho que no venía, entonces lo disfruté un montón, que puede ser que uno descansa la mirada y entonces ves cosas como que, nada, muy contenta, muy contenta de haber estado con él, de haberle dado un abrazo que quería y compartir esta noche con él, que realmente siempre ha sido tan generoso conmigo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso. Chao, buen año. Ay, con sus colecciones nos sorprende. Es lo que más te gusta. Todavía me suena a la cabeza la música de Mambo Italiano, que fue la antigua colección, y la verdad me gustó todo. Me gusta, me gusta como hizo el planteo de colores, toda la colección de los vestidos azules, me encantaron los color nude, que bueno, esos también son, es como mi color favorito. Y precioso, muy lindos los géneros, generosos, mucho bordado, precioso, y bueno, además encontró como este estilo para hacer sus desfiles, en donde hay una primera fila gigante, donde podemos disfrutar todos, desde cualquier punto de vista los vestidos. Un simulacro de carrusel. Ah, claro, exactamente. Bueno, maravilloso. Y qué más, y me fascinó el vestido de novia. Felicitaciones, Jorge. Cada vez, cada año mejor. Pasaba Jorge Ibáñez, invitado especial de look en este programa de la moda y el programa de las tendencias. Ahora nos vamos a una pausa, pero primero tenemos una invitación para hacerles, porque se acerca una nueva edición de la exposición argentina de indumentaria Gold Fashion. Tendrá lugar los días 9 y 10 de agosto en el complejo City Center de la ciudad de Rosario. Por primera vez, la exposición será día viernes y sábado, 9 y 10 de agosto, donde se presentarán las colecciones primavera-verano de las principales marcas argentinas, que presentan a la ciudad de Rosario como el principal escenario de lanzamiento de colecciones a nivel mayorista. Así que esperamos a los comerciantes de todo el país y a las más prestigiosas etiquetas en este lanzamiento de colecciones. En el próximo programa te vamos a contar mucho más, pero ahora nos vamos a una pausa brevísima. Quedate con nosotros, falta moda internacional, tendencias en maquillaje y muchas más tendencias aquí en Look.